Empezamos con las ruedas de prensa postpartido, con el entrador visitante que realizará una evaluación del encuentro y luego responde vuestras preguntas. Hemos visto un partido muy intenso con mucho nerviosismo a inicio del partido, porque había mucho ambiente y afición de Obradoiro y nuestra gente que vino. De verdad era un ambiente muy, muy bueno y nosotros hemos empezado bien, con mucha intensidad en partido, pero allí dos jugadores de Quinteto hicieron dos faltas temprano en primeros cinco minutos y allí hemos perdido un poco de cabeza. Hemos jugado mucho con corazón y sin cabeza, en ataques muy precipitados y en defensa Vicedo ha tenido mucho acierto hasta descanso y allí había esta diferencia. Hemos sabido y hablando antes que Obradoiro es un equipo que muchas veces, si está a menos diez o más diez, que durante un partido hay muchos altos y bajos y que debemos tener paciencia. En descanso hemos cambiado, hemos seguido con defensa incluso mejor. Obradoiro no ha tenido acierto como en primer tiempo y nosotros sí, nosotros sí, hemos atacado con cabeza buscando buenas opciones y cuando han empezado a entrar estos tiros que hemos tenido abiertos, hemos dado vuelta del marcador y desde allí controlando el partido hasta el final. De menos a este momento, cuando se pusieron uno arriba, cuando Noaki se respondió en próxima jugada con un triple y desde entonces hemos controlado todo. ¿Preguntas? Bueno, te preguntaba, Juan, es que con la lesión de Marco, que el equipo Noai no tiene un cuatro puro, esa situación de Stefan Momirod cometió la falta muy pronto, la segunda falta muy pronto, los dos minutos, pero fue muy importante en cada parcial. Al final del segundo cuarto y en la segunda mitad, ¿cómo valoras un poco su rendimiento individual? Él es un jugador que nos da una estabilidad, es un jugador que gasta muchos balones en ataques, que abre campo, es muy buen tirador de tres y en defensa es muy serio, siempre hace cosas que el equipo necesita de él. Es un jugador joven y es un jugador joven que está progresando cada día y ojalá siga así. Durante la temporada, también te pregunté en alguna ocasión de esa posibilidad de ir a Japa al cuatro, hoy has jugado en algún momento al cuatro, con otros cinco, en este caso Víctor. ¿Cómo valoras un poco esa dupla hoy? Yo creo que en este momento hemos tenido un buen parcial, o por lo menos hemos mantenido esto que hicimos antes, nos pusimos en zona 2-3, con ellos dos, para proteger a Víctor, que tiene dificultades para salir fuera y defender jugadores rápidos. Y Itan es un jugador que tiene mucha intensidad, piernas rápidas, que puede cubrir esta posición de cuatro en defensa, sin problema. ¿Y si estás especialmente orgulloso del manejo del balón del equipo, que solo ha cometido seis de perros, es una estadística oficial, o de lo que no ha notado ningún punto en transición? Sí, esto era la primera cosa en idea, cómo preparar partido para no dejar que lleguen en transición para contraataques. Creo que han tenido uno allí cuando Sergio García en primer tiempo perdió este balón pasando atrás, y era un contraataque claro, pero luego el resto del partido hemos controlado esto bien, y ganar fuera de casa es muy importante, no muchas pérdidas, y organizar rebote ofensivo y transición defensiva, y estuvimos bien en esto. ¿Más preguntas? Yo quería hacerle una pregunta en relación al momento del Obradoira en el segundo cuarto, en el que estaban completamente acertados. Un poco, ¿qué le dijo a sus chicos para buscar la reacción, sobre todo ya en la segunda parte del partido? Mira, allí en un tiempo muerto, cuando Obradoira tenía este acierto, hemos dicho que debemos tranquilizarse, leer mejor situaciones en ataque, porque al inicio del partido, ya desde segunda jugada, cuando ya hemos tenido allí 7-0 una parcial, pero no hemos reconocido bien cosas en ataque que estaban pasando. Dos veces había ya en transición, Ethan se quedaba con cuatro en transición ofensiva, y no vimos esto, estamos buscando, hemos estado buscando otras cosas en ataque, y allí ha pedido que buscamos buenas opciones, que no forzamos tiro, que penetramos, porque dos primeros cuartos hemos tirado mucho, mucho fuera, y Obradoira no entraba en bonos por esto, porque estuvimos muy en defensiva, y tirando de tres, y luego hemos movido un poco siempre, dejando tirador en esquina, porque Obradoira juega next defense, y al inicio del partido, allí nos hemos quedado con Holatz y con Nenadic, que han tenido dos o tres tiros, o situaciones abiertas, y fallamos, luego hemos puesto allí Banford cuando vuelto en partido, Momirov, y allí hemos metido dos o tres triples al final del segundo cuarto, y cogiendo un poco confianza, y era importante que no acaba más de 10 puntos, y luego, luego en segundo tiempo, todo esto desde el inicio, hemos hecho bien. Y la última por mi parte, al final del partido, en los últimos instantes, se escuchaba celebrar a la afición del Belogán, que supone para usted lograr aquí la victoria, o sea que decía que va a conseguir, que nunca lo habían conseguido, y el poder escuchar a toda su afición alentando al final a su equipo, y celebrando la victoria en el Montes Rosario. A mí me gustaría que en nuestro campo también tenemos nuestra afición juntada, juntada así, y nos dio mucho ambiente, mucho ambiente, y por eso también al inicio, porque mis jugadores no eran habituados a jugar con una peña toda juntos, que estaban desde el inicio, como se dice, cantando y empujando equipo, y antes del partido hemos dicho que queremos hacer historia, ser la primera plantilla de Belogán que ha ganado en Santiago. Ahora tenemos 3-0 esta temporada con Obradoiro, y es malo que no vamos a jugar otra vez contra ellos. por esta temporada, es el último partido. ¿Más preguntas? Realizamos la empresa, gracias. Gracias.